Gracias, señora presidenta. Señor ministro, yo siempre le digo a usted y a otros ministros criterios a la hora de aprobar determinadas partidas. Le doy un ejemplo. La Federación de Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana, que este año celebra 50 años y que recoge a 549 sociedades musicales, el 60% de las sociedades musicales de España, 40.000 músicos, 60.000 alumnos, 4.200 profesores, quiere batir justamente este sábado 14 récords, 14 récords Guinness, entre ellos el del mayor desfile de bandas de música del mundo, aproximadamente 20.000 músicos. Bueno, esta federación recibe de estos presupuestos 7.000 euros, es decir, 12 euros por banda de música, 17 céntimos por músico o 11 céntimos por alumno. Nosotros hemos hecho una enmienda de 50.000 euros, modesta, que no han aprobado, evidentemente, ni Ciudadanos ni el Partido Popular ni su partido. Pero, en cambio, vemos que la Fundación del Toro de Lidia tiene 35.000 euros. 7.000, la Federación de Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana, 35.000 la Fundación del Toro de Lidia. Silencio, por favor. 40.000 euros, por ejemplo, para promoción de tapas. Me parece perfecto, a mí me parece todo perfecto. Pero, insisto, insisto, 40.000 músicos van a tener 17 céntimos de euro de subvención. Es decir, me parece que no hay un criterio. O, por ejemplo, las fundaciones de partidos políticos, que van a tener, la FAES, entre ellas, van a tener 450.000 euros. Bueno, yo le digo siempre criterios. Usted ha dicho, ¿qué criterio hay para dar al Teatro Real 10 millones, al Liceu 8 millones y medio, a la Maestranza 1.600.000 y al Palau de les Arts solo 600.000 euros? Lo mismo pasa con el IBAM, con el Museo de Bellas Artes o con el Museo de Cerámica. Y acabo. Estos pueden que sean los presupuestos azules o naranjas. En eso estamos todos los días aquí. Que si son azules, que si son naranjas. Lo que no son estos presupuestos son valencianos. Son valencianos. Y no me digan que no hemos negociado. El año pasado negociamos con usted, señor ministro, y le dijimos, y entendió usted, que no había criterios para que, por ejemplo, instituciones valencianas no tuvieran la misma consideración que otras instituciones a las cuales yo no me opongo. Me parece perfecto. Pero, insisto, acabo en que hemos de tener todos lo mismo. Y acabo. Un mensaje también de actualidad para mis amigos de Ciudadanos. Han hecho ustedes un departamento de personal para hacer las listas. Cuidado allí, en territorio valenciano, porque lo tienen perdidito de zaplanistas. Perdidito. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Miquel y Valentín. Gracias.